Desde la ciudad de Coronel Moldes, transmite Moldes Cable Color. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en otro encuentro semanal en Creciendo Juntos. Y en este programa especial vamos a compartir, a partir de este momento, lo que sucedió el pasado jueves por la tarde-noche en el Teatro Español, en esta exposición testimonial llamada Memorias e Identidad. Estuvo a cargo con la presencia del licenciado Martín Toceli y estas charlas que también tuvieron lugar durante la tarde del jueves a cargo de Gerardo Caletti y Rubén Luna. Compartimos lo que sucedió en esta importante charla el pasado jueves en el Teatro Español. Bueno, buenas noches a todos. Esto es solamente para agradecerles a ustedes que estén presentes hoy acá, agradecerles a los dos colegios IPN 94 y IPN 280 por las cartereras delusivas, y agradecerles y renovar el aplauso para el licenciado Martín Toceli y para Gerardo Caletti y Rubén Luna. Simplemente comentar cómo va a ser la temática de esta exposición en la que Martín va a contextualizarnos un poquito con lo que sucedió y Gerardo y Rubén nos van a comentar lo sucedido. Gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada agradecer a Agustín y a todos los organizadores de este evento, a Gerardo también, militante, y a Rubén, excombatiente, saludarlo hoy en su día por este nuevo aniversario. Estamos conmemorando de un hecho tan caro a nuestra historia, a nuestra historia reciente, y un poco, como decía Agustín también, contextualizar estos acontecimientos que hoy en día están cumpliendo un nuevo aniversario, en el caso del 24 de marzo, como asunción del último gobierno militar en la Argentina, y dentro de ese contexto, el 2 de abril también, como fue la gesta de Malvinas, la guerra de Malvinas por la recuperación de las islas. En ese sentido, es importante resaltar una cuestión intrascendente que permite comprender de una mejor manera lo que fue el contexto argentino y latinoamericano y mundial en gran parte también, por lo menos desde la década del 70 hasta los 80, principios de los 80, mediados de los 80. Argentina, como parte integrante del continente latinoamericano, de nuestra América, como decía el cubano José Martí, uno de los próceres e ideólogos de la independencia cubana, uno de los últimos países en que se independiza de la metrópolis como colonia de España, resaltaba que este contexto tiene que ver con que a partir de la década del 70 en América Latina, años más, años menos, todos los países atraviesan por procesos similares, obviamente con particularidades internas en torno a las características propias de cada espacio, pero años más, años menos, todos los países de América Latina, en su gran mayoría, atravesaron por cuestiones similares en términos sociales, políticos, económicos y culturales, particularmente políticos y económicos que afectan después, influencia, lo cultural, lo social. En 1973, nosotros como latinoamericanos, tenemos un 11 de septiembre también, que es el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, el 11 de septiembre, por parte de la dictadura de Augusto Pinochet. Una dictadura que va a gobernar Chile desde 1973 hasta 1989, 1990, cuando se recupere la democracia y constituyéndose así en el último país, o uno de los últimos países en recuperar la democracia. En ese contexto, cuando se da ese golpe de Estado, en el mundo también, ya voy a retomar de nuevo el contexto latinoamericano, se atravesaba una gran crisis económica producto del aumento del precio del barril del petróleo por parte de los países, la OPEP, la OPEP es la organización de países exportadores de petróleo, entre los que la integran la mayoría de los países árabes que producen este recurso natural, por una parte extraen este recurso natural, y también algunos países latinoamericanos, tales como Venezuela y Ecuador. Cuando se da esta crisis económica, el capitalismo entra en crisis, y automáticamente comienza una reconversión de las economías, tanto mundiales, capitalistas, no nos olvidemos que existe la Unión Soviética en este momento, el mundo está dividido en dos bloques, plena guerra fría, por una parte, y por la otra también comienza al mismo tiempo a darse, algo que ya se venía pergeñando desde fines de los 60, un nuevo modelo económico a partir de la idea de dos economistas mundialmente famosos, premio Nobel de Economía, que es la teoría del monetarismo o la financiarización de la economía, que son Milton Hayek y Alexander von Friedman. En este contexto, esa reconversión del capitalismo, por un lado, que va a pregonar el capitalismo monetarista y financiero, es decir, el capital financiero, los bancos sobre la industria y la producción agropecuaria, se da también un contexto de crisis política en Latinoamérica, donde las dictaduras comienzan o intentan tomar el poder, considerando que la sociedad civil, a través de su representación política, que son los partidos políticos, no pueden resolverle los problemas a la sociedad, a los países. En 1973 es el primer antecedente, porque es una de las dictaduras que comienza a aplicar este modelo económico neoliberal, y que va a mantener a Chile dentro de ese tipo de economía hasta la actualidad, inclusive a pesar de haber recuperado la democracia en la década del 90, y con partidos de izquierda o progresista. Paradójicamente, a pesar de ser partidos de ese tipo de ideologías, sigue estando vigente ese modelo económico. En Argentina ese proceso va a tardar un poco más, va a ser recién en el año 1976, cuando ante un clima de descomposición política y social muy fuerte, los militares nuevamente se hacen del poder, derrocando el 24 de marzo al gobierno de Isabel Perón, Isabel Perón que había sucedido a su esposo, Juan Domingo Perón, vicepresidente, tras su muerte el 1 de julio de 1974, y este golpe de Estado lleva, como ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oso. La dictadura argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, por una parte, va a instaurar un modelo económico de la mano de Martínez de Oso, bien neoliberal, sin embargo frenado por la ideología, en parte de la defensa, en parte de un nacionalismo levantado como bandera dentro de las fuerzas armadas por algunos militares, y por el otro también, además de ser una dictadura, siempre, todas las dictaduras, no sé, y golpes de Estado que tuvo la Argentina, siempre tuvieron apoyo civil. Por ser una dictadura que inicia un proceso de persecución política terrible y un terrorismo de Estado, tanto política de Estado, de persecución a todos los que pensaban distinto, por una parte, por la otra también, inicia un proceso de reconversión social y económica de la nación argentina. Es decir, el capital económico financiero comienza a predominar, todos quienes tienen bastantes años y que vivieron esa época se acordarán, por ejemplo, de la tablita cambiaria de Martínez de Oso, la bicicleta cambiaria, por una parte, y que tanto mal del daño le hizo a la economía, por un lado, y por el otro también, afecta y atenta contra las libertades públicas, civiles, sociales, los derechos humanos, llevando a la desaparición de más de 30.000 personas. Es en ese contexto cuando un régimen que ha agotado su continuidad, su razón de ser, que es la lucha antisubversiva contra el terrorismo de Estado, a partir del terrorismo de Estado que instaura desde su asunción, inclusive desde antes, ya hay algunos antecedentes desde la AAA, explícitos que comenzaron a atentar contra aquellos que pensaban distinto, dirigida por el ministro de Desarrollo Social del gobierno de Isabel Perón, que era José López Reigano. Esta dictadura también inicia un proceso de cambio donde la industrialización, por ejemplo, en términos económicos, en materia económica, comienza a decaer. Se abren las importaciones, se levantan las barreras de aduaneras para proteger a la industria, que si bien era cierto, había quedado atrasada, no necesitaba una apertura económica para competir internacionalmente, tan brusca como si se la hizo, y que si bien fue atemperada en cierta medida, y durante la década, los mismos militares, y después durante la década del 80, con la recuperación de la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, se abocó más a lo político y no tanto a lo económico, siguió andando mal y en decadencia, algo que finalmente se aplica con su mayor expresión a partir de la asunción del gobierno de Carlos Menem en 1989, esa fue la época de máximo esplendor de las políticas económicas neoliberales. Volviendo y retomando un poco lo que fue la dictadura en sí, esta dictadura que tanto daño y mal le causó a la Argentina en un contexto bastante complicado y de retroceso, de aprobación de la imagen pública y social, algo incontenible, y ya acabando su razón de ser, porque lo que ellos consideraban como subversión para el año 1978, después de dos años en el gobierno, estaba casi aniquilada definitivamente, siguió persiguiendo gente, desapareciendo gente, matando, proscribiendo, cercenando libertades, y hoy en día, lamentablemente, todavía existen 30 mil personas detenidas, desaparecidas, que no han podido, no se sabe dónde están, cuando en un momento, a Videla, por ejemplo, le hacían un reportaje famoso, que a veces saben pasarlo, algunos medios, documentales, sobre todo referidos a esta época, hablaba de, le preguntaba a un periodista dónde estaban estas personas detenidas, desaparecidas, le decía, mire, una persona desaparecida es una persona donde no hay cuerpo, o sea, no hay prueba, y no se puede saber dónde está, entonces no se sabe si está detenida o no. Es así que, por ahí, hay algunos que tuvieron, lamentablemente, la suerte de atravesar este proceso, y de estar con nosotros, y que por ahí sería interesante, poder escuchar, algunas de su opinión, al respecto, a alguien que vivió, como tantos otros, en esa época, que lo tocó muy de cerca, ese proceso, Gerardo, no sé si usted. Y gracias a los, Mirá, a Juan Pilerda, que nos dieron la oportunidad, de poder expresar lo que hemos vivido, y lo que hoy sentimos. Es muy difícil ahora, explicar después de la, de la participación de Martín, que fue excelente. Pero bueno, algo sí, vamos a tratar de, de comentar. Sin lugar a dudas, como dice Martín, esto no empezó, el 24 de marzo del 76, y la efervescencia, digamos, de aquellos años, fue más o menos, por los 70, y la violación de los derechos humanos, tampoco empezó, el 24 de marzo del 76. El 24 de marzo del 76, se agudizó, sin lugar a dudas, pero ya, en el año 73, con el regreso de, general Perón a la patria, el 20 de julio, ocurrió ya en Ezeiza, una verdadera masacre, en la cual, este, habíamos participado, también, de esa movilización, donde, donde, se cometieron ya crímenes, desaparecieron, teceras de compañeros, tal es así, ese, regreso de general Perón, no se pudo dar, y, no se pudo juntar, con su pueblo, que se había movilizado, masivamente, diferente. Después, yo creo que, donde se produce otro quiebre, también, es el primero de mayo del 74, cuando, miles de compañeros, fuimos a la plaza de mayo, a, no a cuestionar, al general Perón, por supuesto, sino a decirle, por qué, había ministros, que no defendían, los intereses de la gente, los intereses del pueblo. Bueno, ahí se produce, una serie de intercambios, y, gran parte de la plaza, se retira, mejor dicho, nos retiramos, y, personajes siniestros, como nombró Martín, lamentablemente, José López Regas, un poco ahí, se sintió, quizás, el dueño, digamos, del movimiento nacional, y comenzó, una persecución, a los militantes populares, no solo militantes populares, del peronismo, sino de todos los sectores, y, fundó, la tristemente célebre, triple A, y ahí empezaron, ya las primeras desapariciones, y eso se fue agudizando, hasta que, hasta llegar al 24 de marzo, con el quiebre institucional, y la toma de poder, de parte de las fuerzas armadas, que no fue un golpe militar solamente, fue un golpe cívico-militar, porque los militares, en definitiva, terminaron siendo, de los instrumentos, fundamentalmente, como lo expresó Martínez, de, de lo económico, manejado en ese momento, con Martínez de Once, y los grandes grupos económicos, que hoy todavía tienen su poder, y siguen, determinando algunas cuestiones políticas, y ahí empieza, quizás, lo más atroz, que, conjuntamente, si hay dos tragedias, en este país, sin lugar a duda, de la Argentina contemporánea, son el golpe de estado, del 76, y, y la gesta de Malvinas, esas realmente, son dos tragedias, que serían, más que importantes, que los argentinos, nunca nos olvidemos de eso, nunca, porque, desaparecieron, desaparecieron, generaciones completas, de jóvenes, que lo único que les interesaba, con errores, con virtudes, un mundo más equitativo, un mundo más justo, un mundo con más oportunidades, y ahí, y en el caso particular mío, me detiene el 11 de mayo del 76, o sea, apenas, 40 días de, no, menos, un mes, golpe de estado, y los primeros meses, los pasé, acá en la cárcel de Río Cuarto, la que está ahí en entrada, cuando vamos a Río Cuarto, de mayo, hasta, los primeros días de diciembre, NN, no existíamos, no existíamos, y una madrugada, de los primeros días de diciembre, nos cargan unos camiones, previamente vendados, encapuchados, y esposados, esos famosos camiones de ejército, verdes, nos suben ahí, y terminamos en la cárcel, de encauzado, de penitenciaría, San Martín, de Corvo, bueno, esa experiencia fue tremenda, casi que, le soy honesto, muchas veces no, no tengo ganas de recordar eso, porque, es muy triste, y es malo, lo que a uno, qué sé yo, son recuerdos que, no son gratos, pero bueno, los jóvenes fundamentalmente, tienen que saber, para que, nunca más vuelvan a ocurrir, todas esas cosas, y también, después de una semana, que estuvimos ahí, en unos pabellones, terribles, 250, en cada pabellón, asignado, éramos cerca de 2000, y, también una madrugada, nos sacan, los volve, otra vez palo, bueno, qué sé yo, y tantas cosas, pican, y toda esa historia, otra vez nos venden, nos ponen la capucha, nos suben unos camiones, los llevan, después uno, se se entera, que eran a, fuerza aérea, ahí la, aéreo transportada, y estuvimos, apenas amanecí, hasta la, cerca del mediodía, un calor atroz, encapuchados, ahí, en, en solo los rieles, del ferrocarril, hasta que apareció, un avión, que era un Hércules, esos aviones, que había comprado, argentinos, que eran de la segunda guerra, y nos suben ahí, más o menos, éramos 220, y a medida que íbamos subiendo, nos decían, no te olvidé del número, y nos llamó la atención, viste, bueno, a mí me tocó el 125, y subimos, nos taquearon al suelo, siempre vendado, y, qué sé yo, cuando sale el avión, nunca jamás había subido un avión, una mole, y eso, y empieza, a andar ese avión, y habrán pasado, no sé, media hora, y un, no sabemos, un militar, un civil, qué sé yo, con un megáfono, dice, bueno, presten atención, los números que hoy nombramos, y dijimos nosotros, qué pasará acá, y nombraron, vamos a nombrar de seis, nombraron seis números, y en ese momento, que nombran los seis números, se abre la compuerta, abre una compuerta del héroe, y dice, bueno, tira el hongo, y dice, estamos pasando por el río, hermano, recuerdo bien, y se escuchaba como, ese grito, ah, como si hubieran tirado, ¿viste? Que, ahí se, se lo vino, ahí sí que se lo vino la noche, ¿no? Y así hicieron tres o cuatro veces, y justo en la ocasión, el compañero que estaba, de espalda, esposado conmigo, canta en el número de, que, bueno, y en definitiva, era todo un simulacro, y nos dimos cuenta de que, no era, era otra de las torturas, quizás, más tremenda, era la tortura psicológica, que a lo mejor, pegarte con un paro, con una, torturarte con una picada, la tortura psicológica, era las 24 horas, todos los días del año, y terminamos la plata, la un nuevo, ahí éramos, dos mil doscientos, y bueno, ¿para qué seguir contando, todas las atrocidades, que cometieron esta gente? Y, por eso, fundamentalmente, a los jóvenes, hay que defender, a UTRANSE, este modelo, este sistema democrático, en el cual, cualquiera, exprese, y dice, lo que siente, y nos ponen muy tranquilos, a las casas, que nadie te moleste, ponen muy tranquilos, al trabajo, que nadie te persigue, después, cualquier argentino, puede presentarse, a las elecciones, y dirimir en las urnas, las cuestiones políticas, pero hay que seguir, defendiendo esta democracia, porque, con sus errores, con sus virtudes, es el mejor modelo, es lo mejor, que nos puede ocurrir, por eso, por eso, este, creo que, para, que no vuelva a suceder, lo que pasó, tantos años atrás, no tenemos que perder, la memoria, y seguir, valorizando, esta democracia, y defender, de la ultranza, todas estas cuestiones, y, bueno, gracias. dentro, de ese contexto, de ese plan sistemático, de, de exterminio, con un terrorismo de Estado, como política, aplicado, para, para, terminar, con quienes pensaban diferente, con quienes actuaban de otra forma, con quienes tenían la utopía, jóvenes, y no tan jóvenes, en ese momento, de cambiar el mundo, de tener una sociedad más justa, más igualitaria, es, importante resaltar, que hacia 1978, ya, este, este gobierno, comienza, dictatorial, comienza a perder, su principal razón de ser, que era, lo que ellos llamaban, mal llamado, la lucha, contra, el terrorismo, contra la subversión, en un plan, sistemático, también, organizado, con otros gobiernos, dictatoriales, de América del Sur, específicamente, conocido como, plan Cóndor, que era, el constante, la constante vinculación, y traspaso de información, entre estos gobiernos, militares, para perseguir, a todos aquellos, que pensaran distintos, o que se los vinculara, con algún partido en particular, o con alguna ideología, o tuvieran cierta forma, o prácticas de vida, no, necesariamente, había que estar implicado, en algo, político, partidario, como para que, esta gente, te matara, te desapareciera, te detuviera, lamentablemente, lamentablemente, muchos, pudieron, pudieron, estar vivos, lamentablemente, por esta situación, y otros no, hay muchos, 30 mil, todavía, cuerpos, gran parte, que no han sido, no han sido encontrados, o bien no han sido, no han podido ser identificados, eso, también, se encuentra, vinculado, con que, la dictadura, va a tener, cuatro presidentes, y de la primero, de 1976, a 1981, Viola, que está, el general Viola, que gobierna, desde marzo, hasta diciembre, de 1981, por una, por diferencias internas, dentro de las fuerzas armadas, es destituido, y asume Galtieri, Galtieri, es el tercer presidente, de la junta militar, del proceso, de reorganización nacional, y, finalmente, cuando, se afirma, la rendición de Malvinas, en la guerra de Malvinas, eso produce, una crisis política, muy fuerte, al interior, del gobierno militar, al punto tal, que las tres, fuerzas armadas, que componían la junta, dividiéndose en poder, inclusive, a nivel nacional, y en las esferas públicas, ministerios, y demás, a pesar de que tenía mayoría, el ejército, y más fuerza, el ejército, como fuerza, como arma, estaba, al menos, dividido en, proporcionalmente, en partes iguales, 33% el poder, entre las tres fuerzas, cuando renuncia, Galtieri, Galtieri, el ejército, es quien tiene que hacerse, cargo, únicamente, del gobierno, porque, tanto la marina, la armada, como la fuerza aérea, se van, del gobierno, de la junta militar, y queda el ejército, a cargo, y es ahí, cuando asume, el general Vignoni, que, es el que, está a cargo, de la transición, hacia la democracia, 1982, es un año clave, para la Argentina, para nuestra historia reciente, también, por el hecho de que, como bien lo decía, Gerardo, es uno de los acontecimientos, sino el acontecimiento, más triste, más doloroso, también, que se vive, junto con la desaparición, de personas, en forma sistemática, en la Argentina, en los últimos 40 años, ¿por qué? Porque, cuando los militares, se dan cuenta, de que la economía, no estaba funcionando, correctamente, cuando el apoyo político, y social, por parte de la sociedad civil, estaba disminuyendo, a borbotones, intentan, el último, por lo menos, la última acción, la última política, para tratar, de recuperar, ese apoyo, político, que, estaban perdiendo, y ese apoyo social, esa legitimidad, era el aumento, de la imagen pública, como gobierno, para, obviamente, seguir perpetuándose, en el poder, en un gobierno, que no tenía plazos, ni tiempos, sino objetivos, y, eso estaba fuera, de la cuestión temporal, y es ahí, cuando, motivan, incentivan, algo, que es, tan importante, y que cala muy hondo, muy profundo, en cualquier país, en cualquier nación, que es, recurrir, apelar, al nacionalismo, y un nacionalismo, que lamentablemente, en condiciones, totalmente, desventajosas, materiales, humanas, espirituales, se lanza, para recuperar, las Islas Malvinas, es cierto, era cierto, que las Islas Malvinas, habían, habían sido usurpadas, en realidad, antes de, de usurparse, pertenecían, al Virreinato del Perú, primero, tras la conquista española, y después, al Virreinato del Río de la Plata, cuando el Virreinato del Perú, se separa, del Virreinato del Río de la Plata, por un lado, y cuando se inicia, el proceso independentista, en lo que hoy es Argentina, a partir de 1810, esas Islas, durante el gobierno, de Juan Manuel de Rosas, de Buenos Aires, y quien tenía a cargo, el manejo de, la representación, de las relaciones exteriores, de las provincias unidas, en un periodo de autonomismo, que va de 1820 a 1852, en 1833, con un Rosas alejado del gobierno, momentáneamente, no va a estar gobernando Buenos Aires, entre 1832 y 1835, en 1833, los ingleses, como, grandes, marinos, como, tener una flota marítima, muy importante, eran dueños de señores de los mares, así se la conocía, en Gran Bretaña, en ese entonces, y a lo largo de todo el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, usurpan las islas, pero las usurpan, no sólo por una cuestión, territorial, y colonial, típica de Gran Bretaña, por lo menos, desde el siglo XVI, XVII en adelante, sino también, que lo hacen, con un objetivo claro, que era, tener un lugar, y el lugar, de control, de una posición, del archipiélago, con una ubicación, geoestratégica, excelente, dado que está casi, si uno se fija en el mapa, del archipiélago, de las Islas Malvinas, se encuentra casi, en la unión, de los dos océanos, el océano Atlántico, y el océano Pacífico, el canal de Panamá, otro paso, interoceánico, se va a construir, recién, a inaugurar, en 1914, o sea, durante 100 años, tuvieron el control, del paso, de los dos, de los dos océanos, entre los dos océanos, después, a través del Estrecho de Magallanes, algo que, era muy importante, porque quien dominaba los pasos, dominaba el comercio, dominaba la economía, en el mundo, eso además, se constituye también, en un elemento, muy importante, para el nacionalismo argentino, porque todos los gobiernos, que se van a suceder, desde 1833, en adelante, independientemente, del gobierno que sea, tenía una relación, bastante, cordial, con Gran Bretaña, por lo menos, hasta la década de 1930, dado que era, el taller del mundo, nosotros le vendíamos, materias primas, a Gran Bretaña, el famoso modelo, agroexportador, se dio de forma explícita, entre fines del siglo XIX, en 1880, para tomar un año, de referencia, y 1930, con la crisis económica, de Wall Street, la primera crisis económica, hoy se dice, que en 2008, estamos atravesando, una crisis económica, similar, o peor aún, todavía, que no hemos podido, salir o no, se ha terminado, estos gobiernos, por tener esa vinculación comercial, con Argentina, nosotros le vendíamos, materias primas, carnes y cereales, en ese momento, la Argentina, granero del mundo, y le comprábamos, materias primas, tras la crisis del 30, nos damos cuenta, de que en realidad, la situación, era absolutamente desventajosa, porque las materias primas, con el paso del tiempo, iban perdiendo, su valor, lo que se conoce, en la economía, como deterioro, de los términos del intercambio, y las manufacturas, aumentaban cada vez más, es decir, necesitábamos cada vez, mayor cantidad de materias primas, para seguir comprando, la misma cantidad de manufactura, de productos elaborados, esa crisis del 30, hace que, la economía, cambie, a nivel mundial, en el mundo capitalista, y, se inicie un proceso, de industrialización, lento, pero tenaz, en Argentina, que los militares, de la última dictadura, van a venir a cambiar, para volver nuevamente, a un sistema financiero, como este central, de la economía, estas islas, siempre fueron, parte del reclamo, sobre todo, desde, la década del 30, inclusive, desde la década del 70, de 60, perdón, fundamentalmente, por parte del gobierno argentino, hacia, el, el, y Gran Bretaña, porque a partir de la década del 60, hay que tener en cuenta, que finalizada la segunda guerra mundial, se inicia un proceso, de descolonización, por parte de todas, las metrópolis europeas, de Europa occidental, sobre todo, donde, Francia, Gran Bretaña, España, Portugal, Italia, Alemania, pero sobre todo, Francia y Gran Bretaña, poseían muchas colonias, a lo largo del mundo, fundamentalmente, en África, en Asia, y en el sudeste asiático, y en parte, en la Oceanía también. Es en ese proceso, cuando inician estos procesos, independentistas, de descolonización, es decir, independizarse de las metrópolis, donde, Argentina encuentra el contexto propicio, y adecuado, para presentar un reclamo, ante un comité de descolonización, que se había formado, en Naciones Unidas, la ONU se crea, en 1945, en 1948, una organización de Naciones Unidas, Gran Bretaña, es parte de la ONU, parte fundante, y además, uno de los países, con mayor peso al interior, dado que es uno de los miembros, permanentes de los cinco, que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano máximo de la autoridad. Y es ahí donde Argentina, en esa institución, en la década del 60, en ese contexto, particularmente en 1965, donde, durante la presidencia, de Arturo Iria, el canciller argentino, en ese momento, un personaje, de Río Cuarto, de la zona, que era, Zabala Ortiz, veía a Miguel Ángel, Zabala Ortiz, hace las gestiones necesarias, para conseguir, la aprobación de la ONU, y el pedido de la ONU, expreso, imperativo, donde, obliga, interpela, apela a Gran Bretaña, que se tiene que sentar a negociar, con la Argentina, para devolverle las islas. Los gobiernos británicos, en ese momento, no eran gobiernos benicistas, sino, ni conservadores, sino más bien laboristas, y no, no tenían una intención, de quedarse con las islas, las islas seían, y siguen estando, en una ubicación, geostratégica, excelente, pero, no importaban, un beneficio económico, importante, para Gran Bretaña, dado que, no se había descubierto, ni se tenía idea, de la posibilidad, de encontrar, yacimientos petrolíferos, en esa, en esa zona argentina, sigue recurriendo, obviamente, Gran Bretaña, nunca se sentó, definitivamente, y expresamente, a negociar, por las islas, y Argentina, seguía recurriendo, a la vía diplomática, ¿qué sucede? Llega el gobierno, en la última dictadura militar, en 1976, y ante, un gobierno, que no daba resultados, políticamente, económicamente, cada vez, perdía mayor, apoyo, civil, social, político, por parte del pueblo argentino, decide, a través de las armas, recuperar, las islas Malvinas, hace poco tiempo, se desclasificó, el informe Rattenbach, ese informe, es, un informe, donde, los militares, tras, la guerra de Malvinas, se autoanalizan, para, tratar de observar, en qué fallaron, para ver, por qué se perdió la guerra, bueno, ese informe, revela, explícitamente, un informe, bastante extenso, largo, y las condiciones, militares, más allá del valor, loable, y el decoro, de todo lo que combatieron, fue excelente, e inmensurable, eran, absolutamente, inferiores, más de todo, una Gran Bretaña, apoyada por Estados Unidos, un Estados Unidos, que, en términos de relaciones internacionales, no apoyó, más allá de existir, distintos acuerdos, y tratados, a Argentina, como debería haberlo hecho, y sí, terminó privilegiando, el apoyo, a un miembro de la OTAN, como lo era Gran Bretaña, Gran Bretaña, también hay que tener en cuenta, el gobierno, que asume, en ese momento, sobre todo, desde 1980, 1981, que es el gobierno, del partido conservador, o de Margaret Thatcher, un partido, y una dirigente, como primer ministro, que comienza a aplicar, este tipo de políticas, económicas neoliberales, que implican, cierres de fábricas, desocupación, aumento del costo de vida, desempleo, y que rápidamente, comienza a perder, el apoyo de la sociedad, a nivel interno, para ganarlo, obviamente, también va a recurrir, a una guerra, donde quien triunfara, iba a tener el apoyo, y la legitimidad, de su sociedad, de su pueblo, sabía que, Argentina estaba buscando esto, y el contexto del propicio, es adecuado, para motivar esta situación, y es ahí cuando, finalmente, agotando, y haciéndolo mal, muy erráticamente, la diplomacia argentina, de entonces, dirigida por el canciller, Nicanor Costa Méndez, erra, y finalmente, los militares, en algo que ya se pergeniaba, por lo menos, desde la asunción de Galtieri, a fines de 1980, en 1981, perdón, en diciembre del 81, ya estaba en sus planes, disparir las islas, el 2 de abril, finalmente, todos los argentinos, desde entonces, se despertaron, con esta noticia, que era, la que se habían tomado, las islas, y que se iniciaba, el operativo, Virgen del Rosario, es, es entonces, cuando, durante, más, de, de dos meses, se está combatiendo, en las islas, y, bueno, el resultado, fue, más de 640 muertos, allí, en combate, y otros, tanto, que regresaron heridos, y que fallecieron, por suicidarse, por no soportar, tan lamentable, acontecimiento, y también, es necesario, creo, rescatar esto, que, lamentablemente, también, insisto, en los barcos, de guerra, de, la Marina Inglesa, y en su ejército, fue con esa guerra, donde venía, la recuperación, de la democracia, porque, fue a partir de allí, donde, la salida, de la dictadura, del gobierno militar, se acelera, y se recupera, la democracia, a partir de diciembre del 83, con la asunción, del presidente Alfonsín, es, en ese contexto, donde, quien creo, puede expresar mejor, lo que atravesó, es hoy, Rubén, 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 bueno, que difícil, se hace, hablar, después de una persona, que conoce, y sabe tanto, este, yo soy, un mes combatiente, que a diferencia, de, Gerardo, este, ellos, a lo mejor, tuvieron ni idea, no me llevaron, obligado, este, si, tengo que decirme, algo a los militares, les tengo que preguntar, porque lo llevaron a nosotros, y no fueron ellos solos, este, Malvinacala, muy hondo, sobre, nosotros, por, por algo, de que, a través de los años, no, no se le llevó, la importancia, debida, a, a lo que se hizo, con esos soldados, que fueron, a, a pelear, a Malvinas, o, me acompañó, al agulaje, Javier, Ormanzábal, por eso, no estuvimos, en el acto de molde, que fuimos invitados, y no, por, por nada, en especial, sino que, había, personas, que no las habíamos visto, nunca más, los llamaron, este, Javier tenía, dos meses, incorporado, y, y se despertó, también, estando en Malvinas, esas cosas, hacen, totalmente, amarga, a la desventaja, que creo que, Martín se, reflejaba, pero, si quisiera, poner bien, el manifiesto, que, todos los soldados, estos que fueron allá, eh, creo que son, 700, de ahí, fueron muertos, cuando yo volví a Malvinas, el viaje que hice últimamente, eh, creo que son más, y llevábamos más de 700, eh, fallecidos, después de la, de la guerra, este, yo si bien, tengo una guerra, eh, en particular, muy conocido, porque, yo llego a, a Infantería de Marina, y paso a ser asistente, comandante de batallón, entonces, eso me hace, no sé si una ventaja, o desventaja, eh, me lleva, a conocer, muchísimas cosas, y a enterarme, de muchas, otras cosas, y conocer errores, y, y también, eh, tener como compañero, ese tipo, que fue conmigo, este, tuvo un proceso, muy feo, en un mes, me quisieron hacer, un curso comando, hicimos un curso comando, para nada, era militar, menos comando, pero bueno, yo viajé en el cabo San Antonio, hicimos el desembarco, con los comandos, vimos morir a Gachino, este, fuimos los que aparecimos, en Malvinas, las cuatro de la mañana, cuando yo viajo a Malvinas, me hacen un reportaje, en la ULAYE, que es lo que quería hacer, y yo digo que quería, pedir disculpas al pueblo, porque sabía que había, todavía gente, de aquella época, y el periodista me hace, que yo creo que, o sea, de la inconsciencia, de una persona, que no es militar, este, nosotros despertamos a Malvinas, todavía está la casa, que tiene un morterazo, que se nos pegamos nosotros, sin saber nada, entre las ocho, las nueve, y toda esa gente, se despertó, a los golpes, y a los tiros, ¿no? Desgraciadamente, bueno, no fue muy bueno, nosotros contentos, porque ahí, nosotros trajimos la mochila, trajimos la victoria, después por este señor, Alfredo Raúl Buestade, que yo era asistente, capitán de Navío, fue el cargado del teatro, Operación Malvira, llamado Tomo, por eso tuve muchas vinculaciones, nosotros mientras, se pudo operar, puerto argentino, íbamos, y volvíamos, entrábamos en puertos, recorríamos posiciones, de infantería y marina, este, son esas las casualidades, que hoy me golpean la espalda, que me dicen, gringo, ¿qué haces? ¿No te acordás de mí? No me acordaba, y si te acordás, que cuando, estábamos los días de mayo, que pasaste como estaba, y me dejaste un alfajor, y te pedíamos comida, y lo único que teníamos, un alfajor, y un chique más picado, entonces, ahí, me acerca otro, y me dice, del agulaje, ¿te acordás, que me dejaste la carta? Y yo abro la carta, me entero, que no voy a estar embarazada, y es mi hija que tengo hoy, por eso, cala muy fuerte, la inocencia de nosotros, de aquella época, cala muy fuerte, yo ni me acordaba, de esas posiciones, si me acordaba, que estuve en Malvinas, no sabíamos, ni a dónde estábamos, sabía que iban, aterrizábamos, y los movíamos, y por ahí entramos en combate, pero volvíamos al continente, también me entero, de una compañía, que estaba a cargo, del deliente Gasolo, de 100 y algún soldado, habían muerto varios de ellos, y había quedado muy mal, ese oficial, me entero que está muy mal, también hoy, y esas cosas, que quedaban en el olvido, porque esa compañía, que era nuestra, quedó sin un abastecimiento, quedó sin comunicación, y ellos sin saber nada, estaban perdidos, en los montes, como llaman los ingleses, seguían, de la forma que podían los soldaditos, tirando, bien, mal, equivocado, no sé cómo era, pero sí sabían, que estaban por un derecho, no sé, no sé qué forma, no, la verdad que, hoy los dicen, antes los decían, excombatientes, hoy los dicen, veteranos de guerra, y fue por decreto, y, en particular, nunca exigí nada, nunca pedimos nada, este, sí, ahí, entrando en páginas, de excombatientes, malvinenses, ingleses, hay, momentos, donde, por ahí, te sentís mejor, acompañado, con un excombatiente, un excombatiente inglés, que no muchas veces, lo común del cuerpo, y nadie pide nada, ni estamos pidiendo, nada por el estilo, simplemente, quisiéramos, este, que no de abrirse, reconozca, y, y que se sepan, realmente, las cosas que son, las que fueron, que todos nosotros, fuimos obligados, eh, con escasas cosas, pero fuimos, y también, esas madres, que tuvieron que sufrir mucho, en Plaza de Mayo, en el caso, Gerardo Carnetti, y, pasaron 30 mil vidas, para que cambie la Argentina, por favor, si tiene, este país, cuánto tiene, para hacer historia, no, eh, de mi parte, me gustaría, que también se recuerden, las madres, de los 700, y algunos que están, en Darwin, 700 y pico, murieron, se quitaron la vida, y después, ya ahora es más alto, el número, de excombatientes, argentinos, eh, yo creo que esta Argentina, a todos los toca, a todos los, eh, los toco mal, o sea, no sé si llamarla, la dictadura, por, por una misión, no sé, que había que hacerlo, o tenemos que pasar por eso, ¿no? Pero, este, que bueno, no hay alguien que pueda hablar, o sea, supo lo que es, agarrar un arma y tirar, este, compañeros que tenemos, acá en molde, que han estado en sus pozos, defendiendo, de lo que pudieron hacer, y, y tener la, la suerte de poder volver, no solamente poder volver, sino conocer, llorar cuando murió el Papa, porque, eh, viajábamos con un capellante, capitán de navío, que lo daba a la misa a nosotros, y hoy se lo venía comentando a Javier, y le decía, o sea, que cuando llego el Papa, a mí me llevan al edificio Libertad, yo estoy, está, todo, y me dejan ahí, y van y se reúnen, con el Papa, y después me dice el capellano, quédense tranquilos, que, se va a terminar, enseguida, vamos a andar bien, anduvimos bien, como decía, se terminó, pero, la pagamos bastante caro, y algunos, ni siquiera los familiares lo pueden traer, es tan malo esto, es tan mala la negociación que tenemos en nuestro país, ya sea militar, político, no soy militar ni político, para nada, pero es tan malo que, ni siquiera defendemos nuestro derecho de decir, hacer una, una organización sobre derechos humanos, y traer a esos soldados, el miedo más grande que hay, que el cementerio sea, una falsa, una falsa, y yo creo que no estamos lejos, a estar, pensando, descabellado en algo, en algo así, ¿por qué? porque en cada tumba hay, soldados, solo reconocidos por Dios, hay tumbas que dicen, seis soldados, solo reconocidos por Dios, ocho soldados, solo reconocidos por Dios, entonces llego a creer, de que fuimos más, no teníamos una lista cierta, yo viajé con gente de Rufino, que también era infantil marina, y a ellos los ingleses, cuando los toman prisioneros, le hacen sacar los cuerpos, de los galpones de Malvinas, y los tiran en los océanos, o sea que tampoco están ahí, y al otro compañero, le hacen hacer, fosas y en tierra, o sea que tampoco están en el puerto argentino, que lindo que algún día, se supiera, pero la Argentina es tan grande, hace poco, no, no nos interesa mucho por el otro, pero si sería lindo, que recordamos también, a las madres de esos, que quedaron allá, no volvieron, y después, las otras madres, que están acá, y también les fallecieron sus hijos, es extenso, conozco mucho de la guerra, he conocido bastante, he estado con la Cruz Roja, he tenido suerte, de andar en varios lados, ha muerto un compañero mío, en la Georgia, pero yo le decía a Martín, lo mejor es por ahí no ser, un alguien que quiera hablar, y a medida que se va acordando, va contando, pues parece ser aburrido, muchas veces mejor contestar una pregunta, y si la sé y la conozco, se la contesto, pero, lo que nunca quisiera que se olviden, es, como Gerardo, creo que tampoco quisiera que se olviden, lo que pasó, es, a alguien que los llevaron a obligados, sin experiencia, yo no sé si teníamos de derecho, o no de derecho, si era bien o estaba bien, no sé, o a madres que le sacaron a sus hijos, y dicen que están en Malvinas, pero hoy no hay nada cierto que la puedan reclamar, o que puedan traer su cuerpo al continente, ni siquiera eso podemos hacer como argentinos, ni en derechos humanos, ni nada con el estilo, y creo que los ingleses no lo están impidiendo, más allá de eso, la ONU declara la guerra de Malvinas, después de Malvinas, una de las más sangrientas, por corto lazo, son 74 días de guerra, en la cual 34 son casi de combate, en la cual en Monte London, donde más se combatió, la última noche, que fueron unos soldaditos, con unos oficiales que fueron de ejército, en muy pocas horas las bajas fueron bastantes, no solamente caímos 700 y pico de nosotros, sino que hay 700 y pico oficiales, suboficiales de los británicos, en la cual no están identificados los mercenarios, ni los burkas, o sea que nosotros también creemos que fue de esa manera, y entrando en las páginas de los combatientes de Malvinas, ellos recuerdan mucho Malvinas, recuerdan mucho la cara de los chicos que estaban peleando, y muchos de ellos hoy llevan, y están en mil muertos después de la posguerra, o sea que Malvinas caló hondo, y ojalá nunca más mandemos a nadie, como se dice, para pelear algo por Malvinas. Yo dejaría Martín, si puede, hablando de lo más, pero si hay alguna pregunta la contestamos. Yo le dejé preguntar a Rubén, a Gerardo. Me parece que fue tan claro todo esto, pero quedó totalmente refrescado lo que expresó el héroe de Malvinas, y sin duda todo lo que expresó Martín. De cualquier manera estamos dispuestos a, y si no que cierre Martín, que ha hecho una exposición, o cualquiera. Bueno, yo creo que es difícil poder decirlo con palabras y expresar el agradecimiento a ambos por todo lo que han hecho. No sé si existe en el lenguaje alguna palabra que pudiera decir un gracias inmenso por todo lo que dejaron. Dejaron su vida, dieron su vida, por una causa en la que creían y que no sabían nunca cuáles podían ser los resultados, o no estaban bien claros, como en el caso de Rubén, cuál era el objetivo aquello explícitamente. La historia muchas veces sirve y es utilizada como una tensión constante entre memoria y olvido. Es importante no olvidarse. Creo que los dos comentaron muy bien y hicieron mucha alusión a esto, donde no tenemos que olvidarnos nunca de esto, hacer memoria continuamente, tratando de encontrar en ese pasado los errores que no hay que cometer. Y es por eso que hace un tiempo, que falleció hace unos días, tal vez un mes, no recuerdo bien la fecha exacta, pero hace muy poco, el fiscal que juzgó a la Junta Militar en 1985, a todos los militares, Julio César Estrasera, y una famosa frase de él que dijo, señores jueces, nunca más, nunca más se lo olvido de las atrocidades que cometió la dictadura con todos aquellos detenidos, desaparecidos, muchos de los cuales se tuvieron que exiliar también, y nunca más se lo olvido tampoco con los héroes de Malvinas. Yo creo que la palabra héroes les queda chica y es poco para expresar lo que dieron por la patria. No, al contrario, yo creo que no es una cuestión, ustedes no tienen que pedir disculpas por nada, el pueblo argentino los va a rememorar y se les, se les, los va a saludar siempre por todo lo que lograron y lo que hicieron. Creo que en ese aspecto nunca más, nunca más a un gobierno militar, las peores de la democracia siempre, es mejor que la mejor de las dictaduras. Creo también que los derechos humanos los tenemos que levantar como bandera. Hoy se están recuperando algunos, como política de Estado, faltan otros, es cierto. Y en ese sentido creo que la democracia puede ayudar y puede contribuir a eso. Es importante que esto no se olvide, que se conmemore y rememore constantemente para que las generaciones presentes y futuras puedan comprender y tratar de brindar esos errores que hemos atravesado en el pasado y que nunca más vuelvan a pasar. De mi parte agradecerles a ustedes por la atención, por la invitación y la verdad que ha sido un momento muy emotivo, muy lindo y muy gratificante poder compartir con dos grandes personas como Rubén y Gerardo a ustedes también por todo lo que han logrado, lo que han hecho, lo que hicieron hoy y lo que van a seguir haciendo seguramente por la memoria y por la historia de nuestra patria. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Creciendo Juntos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en otro encuentro de cada martes. La próxima semana los estaremos acompañando con mucho más de lo sucedido a través de la Municipalidad de Coronel Moldes. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Moldes Cable Color, una señal que identifica a la región.